A Bala fue asesinado un sujeto en el barrio Los Cocos, en el municipio de Aguayica, al sur del Cesar. El caso se registró la noche del sábado, según dijeron las autoridades. Se trata de Luis Fernando Camelo Prada, alias Pata, quien se encontraba en una vivienda cuando ingresaron dos particulares quienes sin mediar palabra, escribieron un arma de fuego y le ocasionaron la muerte de manera inmediata, emprendiendo la huida con rumbo desconocido. De acuerdo a las primeras informaciones, la víctima era reconocida por el consumo y distribución de estupefacientes en el barrio Los Cocos y en su momento había sido capturado por estupefacientes. Uno en el municipio de Aguayica, donde un sujeto es impactado por proyectil de arma de fuego, fallece en el lugar de los hechos. Esta persona tenía antecedentes penales por hurto y tráfico de estupefacientes. Por lo anterior, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llevaron a cabo la inspección al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necropsia.